Angelito, lo que se lamentaron en el banco del Táchira, Farias y compañía. Taque se viene César González, pica el mestrico, tiene a dos en el camino, le queda para Mesa, 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 ¡ah! ¡Gol! ¡Azo! ¡Gol! Del Táchira, Mesa, una jugada extraordinaria, dominó, controló, enganchó, giró y la clavó lejos de la mano derecha de Saka, y el Táchira con un pelotazo largo, parecido a un contraataque, está ganando una vez en el dato el campanazo, a los 24 minutos 40, dejando a Reza en el segundo lugar, Táchira a uno, lo hizo Mesa, cero la academia. Bueno, se viene dando en sucesión, se venía quedando Racing, anunció Orozco y concretó Mesa, encaró mano a mano a Videla y Alvarado, una pelota que salió del fondo, disparada de Táchira, que juega de contra, eso está más que claro, desde el arranque del juego, muy buen dribbling, hacia adentro, hacia afuera, hasta encontrar ubicación, tenía opción de pase para Orozco, decidió definir el mismo, vio el palo más lejano de Saja, apuntó y concretó, el joven José Alí Mesa, tuvo dos Táchira consecutivas, la segunda adentro, sorprende el equipo venezolano con espacios, y los errores de Racing ahora... La mete mal, Camacho que no está bien, dominó Alvarado, le quedó para González, aguanta para Vera y se va, y se viene Mesa, Mesa... ¡Gol! ¡Gol del Táchira otra vez Mesa, que sirvió todo para que el Táchira en una contra formidable, a los 3 minutos 30 de la parte final, esté demoliendo a la Academia, 2 a 0 lo hizo Mesa... Otro despeje largo de Ángel, parece un calco del primer gol de Táchira, con algunas diferencias, pero con un sistema de repetición, Racing abierto, expuesto, con una floja salida de Alvarado, un pase corto de Maestrico González, sin dudar, para aprovechar este error, lo limpia con una gambeta hacia afuera, Mesa a su marcador, y cuando sale Saja, le clava el zurdazo contra el palo, encimado por Grimi, Mesa, suplente en este equipo, está para jugar siempre, un delantero que hoy se muestra muy picante y con dos grandes definiciones, aprovechando todo lo que Racing le permite, pone a Táchira ahora, dos goles arriba. La tiró larga para que llegue, Bowe, para con el pecho, Bowe, domina Bowe, el centro... ¡Gol! ¡Gol de Racing, entró Milito! La pelota creo que también arrosó el defensor, pero fue Milito que empujó un pase notable de Bowe, que la paró con el hombro, claramente, y no con la mano, y Racing se pone a tirar el empate. Milito, uno a dos, pierde la Academia, gana Táchira. Alvarado pase largo, Bowe se escapa de la marca de Rivero, habilita desde el otro ángulo del área, sin querer Mosquera, esta vez falló el recurso de Táchira de adelantarse para dejar en offside a los delanteros. Dominio con el pecho, rebote en el propio Rivero, y el pase toma de acero a Milito. No pudo cortar el arquero Contreras, descuenta Racing, y el partido se pone muy interesante de cara al final. No paran de gritar, es un volcán, el cilindro de Avellaneda con el gol de Milito, José. Cuarto gol de Milito con Racing en la Copa Libertadores, está a dos de los 50 goles con la camiseta. Un cambio polémico, si es que le empata Racing a Cristal, con la salida del goleado de Cristal a Táchira. Le va a pegar a Acuña, le da el empate uno a uno, y no entra el centro de Acuña, lindo bombeado, el cabezazo de Alvarado, la bajó, Milito no puede, alarco... ¡Gol! ¡Gol! De Racing, Gustavo Bou, la pantera negra, con ese remate cruzado, mostrando su rodilla y su pie maltrecho, y la metió lejos de la mano del arquero Contreras, y Racing respira los 24 y busca la victoria. Lo hizo Bou, y Racing arriba en la tabla, primero más que nunca, lo supera en la posición ahora guaraní, el equipo argentino. Usa dos contra Táchira, lo hizo Bou. Alvarado usa el tronte de dos, Mosquera y Rivero. ¿Dónde fue Rivero? A molestar a su compañero Mosquera y a soltar a quien termina metiendo el gol, Bou. Que con ángulo cerrado resuelve de primera, y encuentra tal vez el primer error de Contreras, que parado en el primer palo no la pudo detener, y se le termina metiendo pegadita al poste. Lo empató Bou, Racing nunca dejó de ir a buscarlo. Aparecieron las posibilidades, y ahora quienes las concretaron fueron sus goleadores. Pero Táchira también se equivocó en el fondo y lo pesa. Viene Alvarado, Alvarado. El toque para Sánchez. ¡Brayal! ¡Gol! ¡Gol de Racing, Brian Fernández, la nueva figura del espectáculo! ¡Rosin está ganando su partido 3 a 2 y nadie le podrá quitar el liderazgo del grupo 8! Brian Fernández, la figura del partido, porque es un gol determinante para la victoria al final de la Academia 3 a 2, con una complicidad mayúscula de Contreras, que la tenía Manza y Sobona, y se le terminó escapando por abajo de la panza. Racing 3, Táchira 2, lo hizo Brian Fernández. Tiene mérito Brian Fernández, entró muy metido en el partido, pero es todo responsabilidad de Contreras. Un disparo atajable, que lleva potencia, es cierto, que va rápido, también es verdad. Tiene el mérito de girar, de sacar rápido el zurdazo sin dudarlo, pero se lo hace el arquero. Se lo come Contreras, y Racing da vuelta al partido porque lo buscó con todo. Le hicieron bien los cambios, nunca se entendió la salida de mesa, que era la figura de la cancha. Táchira que lo ganaba y hacía historia, ahora lo pierde y Racing elabora una mejor posición en la...